Hoy estamos en nuestro famoso Día Legal, este año patrocinado por Dentons Cardenas y como siempre, como ya estoy volviendo a costumbre, vamos a arrancar con una presentación por parte del presidente de la Agencia Nacional de Minería de Colombia, el señor Juan Miguel Durán. Muchas gracias, Paul. Un saludo especial a Paul Harris, a todos los participantes dentro de este importante Gold Symposium. Estoy acá ya compartiendo mi pantalla. Un saludo a Jorge, a Hernán, a todos los participantes y por supuesto a los panelistas para la Agencia Nacional de Minería. Es muy importante este escenario y poder compartir algunas cifras, algunas estrategias que venimos trabajando en Colombia en temas mineros y específicamente en temas relacionados con el oro. Ya para iniciar, quisiera darles a conocer la situación de la minería en Colombia. Como ven, representa el 1.65% del PIB de Colombia, el 22% de las exportaciones, más de 152 mil empleos directos, aunque, bueno, esto es una cifra del DANE, perdón, aunque nosotros estimamos que son aproximadamente unos 350 mil empleos directos. En el 2019 hubo 770 millones de dólares en regalías. Es el 12.3% de la inversión extranjera directa en el 2019. El 4% del presupuesto de exploración no ferrosa en Latinoamérica en el 2019. En cuanto a exportaciones en Latinoamérica, estamos ranqueados en primer puesto en exportación de carbón y esmeraldas, cuarto puesto en ferroníquel, séptimo puesto en cobre y oro. También otros puntos a destacar, somos miembros de la OCDE desde mayo del 2018. Somos el cuarto destino en Latinoamérica para due business, para hacer negocios. El tercer país en Latinoamérica con un estándar de recursos y reservas de minerales, algo muy importante para nosotros y, por supuesto, para el mercado. Tenemos 16 acuerdos de comercio, 14 acuerdos de inversión y 12 acuerdos de doble tributación. Por otra parte, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, quiero destacar unas principales metas para el sector minero, la cual es incrementar de 749 millones de dólares en inversión extranjera directa del sector minero a 1.500 millones de dólares promedio por año e incrementar la producción de oro en 27 toneladas. Por otra parte, también destacar, como mencioné anteriormente, que la minería aporta un 1.65% del PIB del 2019. Oro y metales representan el segundo lugar en el PIB minero con un 19%. Hoy tenemos aproximadamente unos 7.588 títulos mineros en total y tenemos 9.735 solicitudes mineras. Esto que significa que hay un gran interés en poder consolidar actividades mineras en Colombia, lo cual es una noticia muy positiva. De estos títulos mineros, el 20.3% son de oro y metales. Y de las solicitudes mineras, oro y metales contribuyen en un 41.6%. Podemos ver que esto es una cifra importante y que efectivamente, como mencionaba, hay un gran interés y un gran potencial para inversionistas y para empresarios en general. Por otra parte, se espera un incremento de producción del oro de 24% en el 2021. Pueden ver las cifras en los últimos años de producción de oro en toneladas. El año pasado tuvimos 37.5 toneladas de producción de oro. En temas de regalías, también pueden ver a mano derecha las diferentes cifras reportadas. Por ejemplo, en el 2019 hubo 43.7 millones de dólares en regalías por oro. También es de destacar que los países que concentran en las exportaciones de oro son cinco países. Y acá pueden ver un poco que Italia contribuye en un 34%, Estados Unidos en un 26%, Suiza en un 7% y así sucesivamente. El 78% de exportación de oro de Colombia. Y también para destacar, las exportaciones de oro representan el 4.4% del total nacional, el 21.2% de las exportaciones mineras del año pasado. La producción de oro colombiano representó más del 6% de la producción de Latinoamérica. Y en temas de recursos y reservas, podemos ver que en las 17 principales proyectos auríferos, y esto según normas internacionales de información, tenemos aproximadamente 16.6 millones de onzas en recursos medios e indicados, 14.3 millones de onzas en recursos indicados, 54.1 millones de onzas en recursos inferidos, 5.8 millones de onzas en reservas probadas y probables, y 7.5 millones de onzas en reservas probables. Yo quiero también destacar una estrategia, una línea de acción que hemos iniciado en estos últimos meses, que llevo yo como presidente de la Agencia Nacional de Minería, es una estrategia enfocada en cuatro ejes. El primer eje es la eficiencia, el segundo eje es la efectividad, el tercer eje es la diversificación, y el cuarto eje es la desmitificación. Estos ejes se los estaré explicando un poco más en detalle, pero el primer eje yo quiero centrarme en dar un mensaje muy importante, que es frente a la eficiencia en los trámites. Estamos trabajando 24-7 con equipos reforzados para poder cumplir con todo lo que está en la Agencia Nacional de Minería pendiente en los últimos años, y la meta es poder lograr el 100% de la gestión que dependa de nosotros. Por supuesto que hay temas relacionados ya con autoridades ambientales, con temas judiciales, pero todo lo que dependa de la Agencia Nacional de Minería estamos trabajando día y noche, y efectivamente estoy haciendo yo personalmente una supervisión de los avances en estas gestiones. Para nosotros es fundamental poder responderle a las solicitudes, responderles a los diferentes trámites que tenemos en la agencia, y en ese sentido estamos dando todo lo que está en nosotros para poder cumplir este año con ese 100% de gestión y que podamos estar nivelados para que el año iniciamos en una dinámica de total eficiencia y respuestas en este sentido. Por otra parte, el eje de efectividad es muy importante. Bueno, unas cifras, la pequeña y mediana minería representan el 93.5%, la minería a gran escala el 6.5%. Tenemos una estrategia que es llevar a la Agencia Nacional de Minería a las regiones y trabajar desde las regiones. En ese sentido hemos diseñado un plan donde ya iniciamos las últimas semanas, estuvimos en el Huila, en el departamento del Huila, llevando a los vicepresidentes, a los gerentes, a los diferentes funcionarios que toman decisiones, pero también que hacen parte de la necesidad de dar la información, de resolver cuellos de botella, de ver cómo efectivamente podemos dar a conocer las herramientas tecnológicas que hoy tenemos y que facilitan la eficiencia y la transparencia en todos los procedimientos. Estamos resolviendo trámites y cuellos de botella, estamos dando asesorías jurídicas y técnicas, también capacitando en temas técnicos y de seguridad focalizada. Todo esto en aras de poder trabajar más de la mano con nuestros titulares, más de la mano con nuestros mineros desde las regiones, como mencionaba. Y esto ha sido una estrategia de un impacto muy positivo, porque se ve la cercanía de la agencia con los sectores mineros, porque se ve un relacionamiento muy cercano con las entidades territoriales, las gobernaciones, los alcaldes, las corporaciones autónomas regionales, todas las entidades que tienen que ver precisamente con resolver los cuellos de botella. Inclusive estamos de la mano con el SENA, estamos de la mano con entidades como la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para ver cómo fortalecemos la visión empresarial de nuestros mineros. Pero también estamos generando sesiones de coordinación y concurrencia, audiencias públicas, adelantando las que están ya listas para realizar esta parte, el trámite de las solicitudes nuevas. Y bueno, como mencionaba, la próxima semana estaremos también en Boyacá, posteriormente estaremos en Cundinamarca, en Caldas, en El Chocó, en todas las regiones donde efectivamente hay una gran actividad minera. Y esto lo quiero resaltar porque estamos queriendo poder no solamente resolver, sino también acompañar a los inversionistas, a los empresarios, a los pequeños dineros, para ver cómo le damos un mayor dinamismo a la actividad minera en nuestro país. Por otra parte, también tenemos la fiscalización a prerrogativas y títulos. Tenemos una estrategia que la hemos denominado fiscalización 5G, donde utilizamos imágenes satelitales, una revisión en línea de la información que recibimos constantemente por parte de los titulares. También estamos incluyendo próximamente drones para la fiscalización y estamos utilizando Internet de las Cosas para poder efectivamente mantener un flujo mayor de nuestra información y frente a la actividad que se viene realizando en temas mineros. Por otra parte, estamos ya o hemos ya iniciado la construcción de un sistema de trazabilidad para medir y calcular volúmenes de transacciones en toda la cadena. Todos los orígenes, esto principalmente y ahorita la idea es poder iniciarlo en materiales de construcción en esmeraldas, en carbón y en oro, por supuesto. En este piloto de oro ya se viene, digamos, materializando. La idea es que de aquí a diciembre podamos tener ya una implementación y posteriormente el próximo año en materiales de construcción en esmeraldas y en carbón. Por otra parte, en el tercer eje, que lo hemos denominado diversificar la canasta minera, tenemos ya varias estrategias que venimos trabajando y que próximamente ya se estarán materializando. En el sector del carbón tenemos una estrategia que hemos denominado carbón neutro, una estrategia para lograr una mayor competitividad del carbón térmico, generando compensaciones de emisiones de carbón en el mundo y pudiendo realmente poder entrar de forma más competitiva a otros mercados. Esta estrategia la venimos elaborando ya con los gremios, venimos socializando de qué se trata la estrategia y la idea es poderla lanzar en enero del próximo año. Por otra parte, también tenemos nuestras rondas mineras. Esto es histórico en el sector minero. Vamos a empezar con las primeras rondas mineras en enero del próximo año en temas de cobre. Por otra parte, estamos ya preparándonos para generar las primeras rondas mineras para fosfatos en septiembre del próximo año y en el 2022 iniciar con las rondas mineras de oro. Estas rondas mineras las venimos trabajando a través de las áreas estratégicas mineras, donde ya venimos también socializando los términos de referencia, las grandes oportunidades que esto va a significar para inversionistas nacionales e internacionales, con las mejores condiciones, donde efectivamente vamos a dar a conocer bloques y de ahí se va a generar una especie de subasta para ver quiénes son los interesados, habilitados. Son dos escenarios. Uno es de habilitación y la otra es ya de las subastas como tal. Esto venimos trabajando con toda la seriedad y con todo el tecnicismo para poder tener las mejores rondas mineras del sector y poderles proporcionar nuevas oportunidades. Por otra parte, tenemos la estrategia de ruedas de negocio, nosotros ya en el mes de noviembre, a inicios del mes de noviembre, hicimos la primera rueda de negocios para oro. El próximo año tenemos ya planeadas dos ruedas de negocio adicionales. Lo que queremos con las ruedas de negocio es juntar partes, inversionistas, juntar por supuesto empresarios, buscar oportunidades de mercado a nivel internacional y vemos que estos escenarios son también de gran aprovechamiento para poder fortalecer esas relaciones entre diferentes actores dentro del comercio y dentro de la producción colombiana con el mundo. Por otra parte, estamos ya también en el sector de carbón, hicimos una rueda de negocios en el mes de agosto. Es importante realizar otras dos ruedas de negocio y también para el sector de cobre el próximo año queremos programar dos ruedas de negocio adicionales. En cuanto a gestión de cuellos de botella, venimos consolidando equipos en la agencia para poder coayudar en los esfuerzos ambientales. Para esto hemos ya designado gestores ambientales para poder acompañar a las corporaciones y a las autoridades ambientales como tal y dar a conocer esa visión de la minería responsable, de la minería sostenible, de la minería formal y poder también coayudar en que los trámites se puedan realizar de una forma más eficiente. Por otra parte, también hemos consolidado un equipo de gestores para poder constantemente estar con las entidades territoriales y poder dar a conocer la información minera de una forma mucho más eficiente, de un contacto permanente y directo con las entidades territoriales. De igual forma, hemos también puesto en marcha un grupo de gestores de trámites de mineros para estar pendientes y poder dar las soluciones y las respuestas prontas a nuestro sector minero. Y finalmente también un grupo de gestores para temas de obras públicas. Ya iniciamos unos acuerdos con gobernaciones, la semana pasada hicimos una con la gobernación del Huila para generar una trazabilidad frente a los titulares y que efectivamente se pueda fortalecer la minería formal en las obras públicas que se estén haciendo en los departamentos, que se estén haciendo a través de la Agencia Nacional de Infraestructura y del INVIAS. Y esto ha sido de un buen recibimiento por parte de las entidades territoriales y, por supuesto, del sector. Ya para finalizar mi intervención, el cuarto eje es desmitificar. Estamos generando estrategias para poder dar a conocer la información real, la información cierta del sector minero y desmitificar el concepto de que la minería y el medio ambiente no van de la mano cuando precisamente cuando se hace de forma sostenible, de forma responsable, de forma legal, cumpliendo con las normas ambientales y cumpliendo con las normas mineras, pues efectivamente es un engranaje natural. Y en ese sentido hemos llamado también a los gremios y a las diferentes empresas que nos podamos unir en estos esfuerzos para desmitificar al sector, para dar a conocer las grandes inversiones que se vienen realizando en temas medioambientales y también de la protección que se viene realizando a través de la responsabilidad social y a través de las diferentes inversiones que se generan en los territorios y poder dar un mensaje donde no solamente el medio ambiente, sino también las comunidades y las diferentes familias en Colombia que puedan encontrar oportunidades, grandes oportunidades de trabajar en el sector minero, de poder generar un sustento a sus familias, de poder generar ingresos adicionales para las regiones y para el país y que todo esto se consolide en oportunidades dentro del sector minero para Colombia y por supuesto para el mundo. Entonces agradezco este espacio que nos han dado para la Agencia Nacional Minera de poder compartir estas cifras, estas estrategias y mi último mensaje es que desde la agencia estamos trabajando para seguir consolidando y materializando estas grandes oportunidades que tenemos en nuestro país de forma responsable con el medioambiente, de forma responsable con las comunidades y por supuesto dando a conocer ese dinamismo económico que se materializa finalmente en grandes oportunidades para inversionistas pero también para muchas comunidades y muchas familias en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Juan Miguel. Si me puedo, tenemos un par de minutos y si puedo hacerte un par de preguntas que han llegado. Buenas noticias sobre las rondas el próximo año. ¿Puedes hablar un poco sobre cuál será la estructura de las rondas? O sea, ¿qué estás invitando inversionistas para hacer? ¿El concepto es que ellos hagan como una fuerta, un monto tal y un plan de trabajo tal? ¿O cuál es el concepto? Así es. Bueno, para explicar un poco el tema de las rondas mineras, nosotros venimos trabajando jurídicamente y técnicamente para poder establecer unos términos de referencia que pronto estarán, digamos, publicados por parte de la agencia para que todos los puedan conocer en detalle. Pero en resumidas cuentas, la idea es generar una especie de subastas ya con unos bloques determinados donde los inversionistas podrán acceder a una información más detallada y ver efectivamente el interés que puedan tener en participar en las subastas. Vamos a tener unas condiciones donde efectivamente van a impulsar la exploración en nuestro país, van a poder dar, digamos, ciertos términos diferentes a lo que estamos acostumbrados hoy en día en ese marco de los contratos de concesión normales que conocemos. Lo que la ley nos permite es salirnos un poco de esos parámetros, dar unas condiciones que impulsen la exploración, impulsen el interés de los inversionistas para poder llegar con más informados a generar una exploración y una explotación en unos bloques específicos. Esto va a ser también la oportunidad de que puedan competir en dar a conocer también mejores condiciones para el país y para las regiones. Va a ser, en resumidas cuentas, un gana-gana, tanto para los inversionistas como para las regiones y el país. Los queremos invitar a que puedan participar activamente cuando próximamente demos a conocer estos términos de referencia. La idea es que nos puedan nutrir con comentarios, con reflexiones. Lo que queremos realmente es que esta sea una figura que pueda ser aprovechado por los inversionistas, una figura novedosa en nuestro sector minero y que efectivamente dé la oportunidad de conocer nuevas oportunidades en diferentes sectores con unas condiciones, como mencionaban, diferentes que son, que creemos que son o van a ser muy atractivas para los inversionistas. Muchas gracias. Y además, pues, obviamente es una estructura diferente que la concesión tradicional. Pero eso, ¿qué otros beneficios van a dar a los ganadores de estos bloques? ¿Va a ser como mayor información o otros beneficios? ¿O cuál es el valor agregado para conseguir uno de estos bloques en vez de solicitar una concesión normal, común y corriente? Bueno, primero es de destacar que se cambia un poco el modus operandi. Ya no es, o en esta figura, ya no sería el inversionista que le propone al gobierno nacional o directamente a la Agencia Nacional de Minería poder obtener un título minero con unas características específicas, sino ahora es la Agencia Nacional de Minería que propone unos bloques específicos en ciertas regiones geográficas y le da la oportunidad que el inversionista pueda tener una información más detallada, una información que venimos trabajando con el Servicio Geológico Colombiano y que pueda hacer los análisis técnicos respectivos, estar más informado frente a la posibilidad de generar una exploración y explotación en sitios determinados, pero por otra parte también esto se materializaría en unos contratos con unas características diferentes a los contratos de concesión. Estas características más que todo, digamos, están centradas en poder tener unas condiciones favorables a generar eficiencias en los tiempos. Si el inversionista es eficiente en los tiempos, pues podrá tener, digamos, algunas condiciones más favorables de lo que hoy ofrece el contrato de concesión como tal. Pero por otra parte también va a estar premiado en varios escenarios donde si se realiza rápido, digamos, la exploración y la consecución de información, pues podrá tener unas condiciones como mencionaba diferentes y el Estado, digamos, en el tema de subasta, pues los diferentes inversionistas podrán en cierta manera competir con unas condiciones de responsabilidad social, con unas condiciones diferentes a las que hoy los contratos contemplan de una forma un poco relacionado como las APPs, donde el primer inversionista que alza la mano, pues genera una oferta, luego va a haber la posibilidad de que otros habilitados inversionistas puedan hacer contraofertas y finalmente el primer inversionista que alzó la mano por primera vez podrá hacer una contraoferta. Entonces, esto va a generar una dinámica interesante para poder lograr que los que realmente sean serios, los que realmente quieran generar o participar en nuevas inversiones en el país en temas mineros, pues puedan conocer la información más detallada, pero también competir con otros posibles inversionistas en esta especie de subastas. Cuando nosotros abramos estas rondas mineras van a ser constantes y lo que queremos es que genere una dinámica interesante. Ya venimos, como mencionaba, dando a conocer con los gremios algunas generalidades frente al tema. Próximamente en estas semanas vamos a tener ya unas sesiones puntuales con quienes quieran participar y poder conocer ya más en detalle lo que estamos pensando y poder obtener esa retroalimentación por parte de los diferentes inversionistas. Y por eso yo creo que es un buen mensaje, que venimos trabajando en diferentes formas para poder dinamizar el sector minero en nuestro país con unas condiciones diferentes a las que estamos acostumbradas y también generar unos escenarios ya más específicos de forma técnica y jurídica para que también puedan comentar y poder nutrir lo que venimos trabajando desde la Agencia Nacional de Minería. Perfecto. Estamos recibiendo muchas preguntas. Voy a traerme a hacerte uno más. Hablaste mucho sobre las rondas mineras, pero también mencionaste las rondas de negocio. Las rondas de negocio son para gente o empresas que ya tienen su título minero y están buscando inversionistas, ¿sí? Algo así. Exacto. Así es. La idea de las rondas de negocio es juntar las partes. Por ejemplo, traders internacionales, los que están buscando comprar los minerales y buscando nuevos mercados, tratar de unirlos con nuestros empresarios que ya están establecidos en Colombia para que ellos a su vez conozcan las potencialidades que existen en mercados internacionales. Yo creo que esta dinámica es una dinámica donde el gobierno nacional también realiza, digamos, un protagonismo adicional a todas las estrategias de buscar, digamos, esos diferentes socios potenciales que existan en el mundo para poder unir las partes. Y hay un componente general donde nosotros hacemos una introducción, donde presentamos las empresas que quieran participar en esas ruedas de negocio pero luego ya se sientan las empresas directamente con sus contrapartes para ya entrar ya en un escenario de negociación privada que nos amerita unas conversaciones privadas y sin participación de la agencia. Estas ruedas de negocio, digamos, están siendo impulsadas por nosotros. Estamos buscando en los mercados internacionales quienes quisieran participar y quienes tienen, digamos, esa posibilidad de buscar nuevos mercados, de buscar nuevos partners a nivel internacional. Lo que nosotros hacemos es sentarnos por ahora virtualmente y que ellos puedan entrar en contacto y directamente ya entrar en materia y ver si finalmente se concretan o no negocios. Ok. Ojalá que el próximo año pudiéramos hacer CGS 2021 en forma física y así estamos contemplando, ama, como parte de eso, como ronda de negocios para que exactamente eso, la gente con propiedades pueden poder sentarse con inversionistas. Creo que eso es todo el tiempo que tenemos mañana con Juan Miguel. Muchísimas gracias, señor, por su participación y su voluntad de contestar mis consultas. Paul, muchas gracias por este espacio. Para nosotros es muy importante. Como bien sabemos, Colombia es un país con un potencial minero gigantesco. Estamos en la diversificación de la canasta minera. Para nosotros el oro es, por supuesto, de esos minerales donde estamos enfocando todos los esfuerzos para realmente materializar estas grandes oportunidades. La invitación es que la Agencia Nacional de Minería es una agencia abierta a poder acompañar, a poder dar información, a poder realmente ser unos buenos partners para consolidar las oportunidades y, por supuesto, generar todos los escenarios y espacios necesarios para que los inversionistas y para que los mismos titulares podamos trabajar de la mano entre el gobierno nacional y el sector privado. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Buenos días, buenos días a Paul y buenos días a todos los intervinientes. Muchas gracias al presidente de la ANM, Juan Miguel Durán, por su intervención. Muy interesante. La verdad es que para nosotros en Dentons Cárdenas y Cárdenas y para Dentons en general en Latinoamérica ha sido un placer ser sponsors de este evento durante los años en que se ha realizado. Hemos visto que este evento ha tenido una progresión, una evolución muy importante y que es uno de los eventos de inversión más importantes de Latinoamérica en este momento. Prueba de ello, además, es la internacionalización del evento que empezó siendo con Colombia nada más y que ahora se ha extendido a Ecuador, que es otra de las jurisdicciones de potencialidad minera más importantes de Latinoamérica y esperamos que en años siguientes se extienda a otras jurisdicciones. En el panel de Colombia tenemos cuatro abogados destacados del sector. Ángela Salazar, que es socia de Llorea Camacho, Mariana Bosa, directora de Ligar Urrutia, Hernando Escobar, que es un abogado minero basado en Medellín, y mi socio Hernán Rodríguez, que es socio de Dentons Cárdenas y Cárdenas en el sector de minería y recursos naturales. La primera pregunta, yo diría, para empezar un poco de lo expresado por Juan Miguel, en términos de promover la industria en Colombia, es muy importante. Ahora, hay una serie de aspectos que deben ser regulados y administrados o gerenciados en conjunto con la promoción del sector. En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas o una de las necesitas del proyecto ha sido el proyecto de ley contra la extracción ilícita de minerales. Me gustaría preguntarle a Ángela, ¿qué tiene ese proyecto? ¿Cómo ese proyecto ayuda al sector formal? ¿Cómo lo ve en términos de su ejecutabilidad o su eficacia? ¿Y si tiene algún chance de ser aprobado en la legislación? Bueno, ese proyecto tiene de interesante que lo que pretende hacer es, en primer lugar, luchar contra todos los eslabones que componen la cadena de la extracción ilícita de minerales, lo cual no está sucediendo en este momento porque nos estamos concentrando en el final, no en todo lo que va en el camino. Además, tiene de interesante que no pretende partir de ceros, sino que está tomando las medidas ya existentes y está introduciendo nuevas medidas en materia ambiental, en materia minera y en materia penal. Entonces, por darles algunos ejemplos, en materia ambiental, lo que prevé este proyecto es que, por ejemplo, las autoridades ambientales puedan enajenar en pública subasta todas las herramientas, materiales, maquinaria, insumos que sean utilizados para llevar a cabo la actividad de extracción ilícita de minerales. También propone que haya un mayor control a las sustancias químicas utilizadas para la extracción ilícita de minerales, principalmente el mercurio. En materia minera, ataca puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque una de las deficiencias con las que nos encontramos es la falta de posibilidad para la agencia, que se está superando ya con el tema del RUCOM, de detectar, de determinar efectivamente cuál es el origen del mineral y hacer una trazabilidad del mineral. Y de otro lado, también está dándole herramientas a la fuerza pública para poder combatir este plagio. Entonces, desde el punto de vista de trazabilidad, propone soluciones como que se registren, por ejemplo, los contratos de operación minera en el Registro Minero Nacional, lo cual no ocurre en la actualidad. Propone también multas para aquellos eventos en que se exceda la producción de acuerdo con lo que está establecido en el PTO, propone mayores controles para la producción y comercialización de minerales como la plata, el oro, el platino, el trunceno, etc. Y desde el punto de vista de darle más dientes a las autoridades públicas, a la fuerza pública, está dándole la posibilidad a la policía de incautar los minerales y las maquinarias que no cumplan con los requisitos de ley y ponerlo a disposición de la Asociación de Activos Especiales para que esta entidad se encargue de administrarlos y de su posterior venta. Y algo que me parece muy importante y que nos está haciendo falta en este momento, es que se le está dando la posibilidad a la fuerza pública de realmente cerrar las bocaminas que no cuentan con título y está estableciendo un procedimiento para que lo hagan. En materia penal también se me hace que está haciendo cambios importantísimos, está proponiendo cambios muy importantes, porque en primer lugar está perfeccionando los tipos ya existentes y está aumentando las penas contempladas en esto. Entonces, por ejemplo, en el tipo penal denominado exploración, explotación ilícita de minerales, está aumentando la pena de 32 meses a 60 meses, está creando nuevos tipos penales que se nos estaban escapando, como el porte y transporte de mercurio, como la financiación de maquinaria destinada a la extracción de minería ilegal, y está además creando nuevas circunstancias de agravación punitiva, dentro de las cuales está el adelantar las actividades de extracción ilícita en zonas protegidas, que es importantísimo, porque vemos que nuestras zonas protegidas realmente están siendo afectadas no por la extracción ilícita de minerales, sino por la minería. Está proponiendo que haya circunstancias de agravación punitiva en aquellos eventos en que se utilicen sistemas de mecanización y explosivos para la extracción ilícita de minerales, también cuando tengan como fin financiar grupos al margen de la ley y movimientos terroristas, y algo también muy importante, porque como sabemos que el control en Colombia de estas actividades es llevado a cabo por las alcaldías, que en aquellos eventos en que esté involucrado un funcionario, ya sea por acción o misión, también haya un agravante. Entonces, ¿cómo veo estas medidas? Realmente las veo todas muy positivas para el sector minero formal. Y las veo muy positivas, ¿por qué? Porque como tú dijiste, Jorge, desafortunadamente en el imaginario popular las consecuencias nefastas de esta actividad ilegal se confunden con las consecuencias de la minería. Y en esa medida, cualquier medida que se tome para erradicar este flagelo, debe redundar en beneficio de la industria minera. Y me gusta particularmente la creación de nuevos tipos penales, porque me parece que se nos estaban escapando algunas conductas, que precisamente por no existir el tipo penal, estaban quedando en la impunidad. Y me gusta el tema de los dientes para la fuerza pública, porque de esa manera tenemos una verdadera manera de combatir este flagelo. Un millón. La verdad es que es muy informativo sobre lo que contiene la ley. Y evidentemente, pues ahí va a haber que tratar de administrarla con ricato, de forma que haya también cierta flexibilidad para los explotadores formales, en términos de que no caigan allí de manera, porque se desviaron un poco del PTO, etcétera, etcétera. Pero, pues, bienvenida. Ahora, esas son medidas que se toman contra, o que se van a tomar contra los explotadores ilegales. Pero, sin duda, hacen falta medidas que beneficien específicamente a los explotadores legales. Hemos visto como, por ejemplo, el sector bancario ha sido muy recatado, para ponerlo de una manera diplomática, en la apertura de cuentas bancarias y en la prestación de servicios financieros y bancarios al sector minero. Formal, pequeño, grande, mediano, aguas abajo, etcétera, ¿no? Esa es una de las deudas, yo creo, más importantes del Estado y del sector estatal con el sector minero. Pero ningún proyecto puede desarrollarse si no tiene acceso a la bancarización y a las finanzas. Le quería preguntar a Hernando rápidamente, ¿cuál es la causa de esas restricciones? ¿Y cómo podemos, o qué se puede hacer para que el sector minero tenga acceso pleno al sistema financiero? ¿Estás en mi otro? Sí, correcto. La causa de esas restricciones básicamente ha sido el lavado de activos y eso ha generado una especie de reacción histérica. Es decir, de hacer una revisión detallada, se pasó al bloqueo completo del sector. Eso es algo tan cuestionable como si cuando ocurrió en Colombia lo de Interbolsa o lo de Bernard Madoff en Nueva York, se hubiera generado un movimiento para retirar todos los dineros de las captaciones de las entidades financieras. Eso no deja de ser una respuesta absolutamente histérica. ¿Y qué se puede hacer? Lo primero es entender lo siguiente. La dirección general de la economía está a cargo del Estado y no de los bancos. En el pasado, en Estados Unidos, JP Morgan como prestamista tenía contra la pared al gobierno de Estados Unidos y en la época de Teodoro Roosevelt, nació el Banco de la Reserva Federal y empezaron a generar un sistema donde era el Estado el que controlaba la economía y no un banco particular. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este momento? Los bancos en particular están ejerciendo una especie de control excesivo y bloqueando un sector completo. Porque es que no es que estén generando dificultades. No, está dicho claramente que la política de los bancos es no abrirle cuentas bancarias al sector minero. Entonces, lo segundo que hay que entender es que las actividades financieras fueron declaradas de interés público por el artículo 335 de la Constitución y sujetas a la intervención del Estado. Entonces, es muy claro que el artículo 334 de la Constitución establece la dirección general de la economía a cargo del Estado, no de los bancos. Y que las actividades financieras se pueden intervenir y se consideran de interés público. O sea que la autonomía y la voluntad contractual de un banco está condicionada a los derechos de los consumidores. Ellos no pueden decir, yo no abro la cuenta como si se tratara de una ferretería o un local comercial. No, en este caso, ellos no pueden sino exigir un due diligence y si la gente cumple los requisitos, pues tienen que abrir la cuenta. Yo pienso que está muy claro que en este momento se requiere no de seguir con una actitud de plañideras con los bancos y no decirle a la superintendencia financiera que es la autoridad competente que ordene la apertura de cuentas, porque la gente ya cumplió con los requisitos, se hizo un due diligence, es muy posible que inclusive no le reciban los documentos, pero entonces la superintendencia financiera debe actuar. Para eso existe. Yo pienso que es cuestión de que el Estado haga respetar los derechos fundamentales de los usuarios del sector que se consideran vulnerados, dice la Corte Constitucional en una sentencia 493 de 2003, cuando ocurrió un bloqueo financiero injustificado. Eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que el asunto es bastante fácil de resolver. Se requiere simplemente las quejas a la superintendencia financiera o las solicitudes de intervención. Ok, gracias. Bueno, Juan Miguel le está oyendo. Y yo sé que este es un clamor también que le ha llegado de parte de la ACM, pero es muy importante porque nosotros tenemos experiencias en las que compañías mineras canadienses listadas en la bolsa no pueden acceder a abrir una cuenta ni a enviar recursos financieros a sus operaciones en Colombia por estas limitaciones. A ver, entonces, hemos visto muchas preguntas, tanto durante la exposición de Juan Miguel como ahora, sobre el otorgamiento de derechos mineros, los tiempos que se toma el otorgamiento de esos derechos mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos visto que efectivamente durante los últimos años el otorgamiento de derechos mineros ha sido muy escaso, es decir, se han otorgado muy pocos títulos mineros, ¿no? Básicamente por los procesos, por la alcestuaduría sobre los procesos de consultas y sobre temas de zonificación, ¿no? El ejecutivo entiendo que introdujo este proyecto de ley de coordinación y concurrencia que pretende un poco desentravar ese tema y permitir el establecimiento de los procesos de consulta y de otorgamiento de concesiones de una manera más o menos fluida. Hernán, ¿tú nos puedes comentar un poco qué contiene esa ley, cómo la ves tú funcionando y si es posible que realmente destrabe el otorgamiento de derechos? Muchas otras preguntas aquí tienen que ver con la exploración y la exploración no es posible si no hay más áreas mineras para explorar. Ok, gracias Jorge. Mira, lo primero que quiero hablar es, pues, obviamente del origen de esta ley, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que mencionar es que el origen de esta ley, el origen de este proyecto de ley que es el fallo 095 del 2018 es de las mejores noticias que ha tenido el sector minero en los últimos dos años. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el sector extractivo hace unos tres años estaba totalmente en jaque con ocasión de las consultas populares que teníamos en más de 100, empezó a subir de una manera impresionante, en más de 100 municipios se prohibían las actividades extractivas, unas petroleras, otras mineras. Y apareció este fallo muy importante, el fallo 095, donde se dejó absolutamente claro que la vía para vetar para vetar actividades extractivas en el territorio no eran las consultas populares, que no había veto a los proyectos extractivos. Y fue, obviamente, pero también dijo que los mecanismos de participación existentes eran insuficientes. Entonces, en el mismo fallo, además, se ordenó al Congreso que expidiera el proyecto de ley. Se le dijo que necesitaba que expidiera un proyecto de ley con los procedimientos de coordinación y concurrencia, creando mecanismos de participación. Además, le dijo exactamente cómo hacerlo. Le dijo, mire, tiene que seguir estos principios muy claros, el principio de gradualidad, el principio de influencia apreciable. Digamos que son dos principios que yo destaco muchísimo. No sé si ustedes recuerdan, pero era muy difícil que una autoridad en Colombia, y acá estamos hablando de la Corte Constitucional, hablara del principio de gradualidad. Es decir, que reconociera que la exploración es una cosa y la explotación otra. Y que los impactos no son los mismos. Y esto lo hizo la Corte Constitucional y esto es de las cosas que yo más rescato de ese fallo para estos efectos y el de influencia apreciable, diciendo, mire, cuando ustedes socialicen con la comunidad, cuando haya un mecanismo de participación, pues las preocupaciones tienen que tener influencia en las decisiones. Esto no es simplemente para que nos cuenten qué les está pasando, sino de alguna manera esto se tiene que reflejar en los contratos de concesión, se tiene que reflejar en las decisiones que se tomen. Entonces, la Corte le dice al gobierno y al Congreso qué hacer. Y dicho esto, pues arrancó muy enérgico el gobierno nacional el año pasado con esto, tal vez el año antepasado ya. Nosotros desde el gremio trabajamos mucho en el proyecto de ley. El Ministerio de Minas trabajó muchísimo en el tema. De hecho, hubo una cantidad de presentaciones, reuniones, a grupos de interés. Iba muy avanzado y de pronto se estancó. Yo diría por pandemia, yo diría por otras prioridades, prioridades. Y esto, pues, digamos, me parece grave. Y al final, lo que terminó sucediendo y acá una precisión, Jorge, el proyecto de ley no lo presentó el Ejecutivo, el proyecto de ley lo terminó presentando el magistrado Hernando, el magistrado, perdón, el honorable representante Hernando Vergara, que es de Cambio Radical. Él terminó presentando el proyecto de ley y lo acaba de presentar. Y sobre el proyecto, ¿qué puedo decir? Digamos, el proyecto de ley trata de reflejar los principios de la Corte. creo que deja clarísimo que no hay veto a los proyectos mineros. Regula también el tema de ordenamiento territorial, que es muy importante para que el ordenamiento territorial no sea la vía para prohibir los proyectos mineros en el territorio. Incluye instrumentos de coordinación y concurrencia, o incluye como instrumentos de coordinación y concurrencia unas mesas generales y particulares donde participan las autoridades nacionales y las autoridades regionales. pero adicionalmente incluye un mecanismo de participación que son las audiencias públicas regionales respetando el principio de gradualidad. O sea, no le da la misma importancia al tema de exploración que a las que ya entran en explotación. Estas tienen que ser reglamentadas. Que si tiene problema el proyecto, sí, tiene problemas de técnica legislativa, digamos, porque mezcla ordenamiento territorial con el tema de las decisiones sobre el subsuelo. Entonces, hay unos temas de ordenamiento territorial que tienen reserva orgánica, otros temas son ley estatutaria, hay que trabajar en eso, mantiene los protocolos de las agencias, entonces, si el protocolo de la ANM no se modifica, pues no hacemos nada con la ley. Entonces, sí tiene unos problemitas, pero en términos generales refleja, el proyecto refleja el fallo y es muy bien intencionado, hay que trabajarle, por supuesto, y eso hay oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿qué me preocupa? Estuve en la última audiencia, se hizo una audiencia pública de ese proyecto donde había, donde todas las intervenciones fueron, por supuesto, de antimineros y una intervención del gobierno, la verdad, me pareció un poco floja, tengo que ser, o sea, no me pareció que estuviera defendiendo el proyecto y sobre todo defendiendo el concepto, ¿me explico? Entonces, volvieron a aparecer términos de concertación, que era un término que ya lo habíamos superado, volvió a aparecer el tema de área de influencia, que no tiene por qué el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería liderar estos temas, entonces, yo, y me parece que el gobierno no fue suficientemente vehemente defendiendo el concepto y para ser honesto, tampoco había gente de la industria defendiendo este proyecto. Entonces, creo que lo que va a suceder es que esto se va a archivar y van a presentar un nuevo proyecto, lo cual me parece una lástima si no aprovechamos esta oportunidad y el mensaje es voluntad política para el gobierno, esto es una gran oportunidad y Jorge, ahorita que tú tienes la oportunidad con nuestros amigos del Ecuador, por favor, si puedes, pregúntales lo que ellos están viviendo por un fallo en cuanto a consultas populares totalmente opuesto al nuestro. Entonces, si nosotros tenemos un fallo a favor por primera vez en la vida, pues vamos, usémoslo y vamos, entonces este es como mi mensaje para el gobierno que me alargué un poco. Gracias Hernán. Sí, la verdad es que Cuenca es un tema, es un tema obligado en el panel con Ecuador. Ahora, tú dijiste una cosa muy importante, que esto de nada sirve si los protocolos del ANM no están up to standard y evidentemente Juan Miguel nos conversó sobre la eficacia en los trámites y el esfuerzo que está haciendo el ANM en reforzar su personal y sus procesos. Ahora, yo creo que un paso muy importante en este sentido ha sido la implementación del sistema de ANA Minería y quería preguntarle a Mariana cómo ha visto, cómo ha visto que ya tiene un tiempo, cómo ha visto esa implementación, si ha visto algún glitch, han mejorado los tiempos de respuesta, cuál es el assessment en este momento de en qué ha sido bueno, en qué ha sido malo y qué le falta por mejorar. Gracias por la pregunta, Jorge, súper relevante y un saludo a mis copanelistas, siempre es rico compartir panel con ustedes. Bueno, yo creo que es importante destacar, recordar que es ANA Minería, ANA Minería es una plataforma integral transaccional que fue creada por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2015, que hablaba de establecer una cuadrícula minera y además viene un poco de estos lineamientos que internacionalmente le han dado al gobierno colombiano, por ejemplo, del Banco Mundial que también decía hay que tener un catástrofe minero que sea transparente, que sea eficiente y que sea transaccional, que no sea simplemente un catástrofe cuando uno entra verifica a ver que existe y ya está. Entonces, en este sentido, ANA Minería comenzó a funcionar en enero después de alargar bastante la entrada en vigencia de, perdón, de la plataforma y es una plataforma a través de la cual cualquier titular minero puede ingresar una vez que se registra y esto ha sido uno de los glitches principales que se han presentado, todo el tema de registros, se han realizado una cantidad de capacitaciones numerosas, capacitaciones en todo el país, en eso sí se ha forzado la Agencia Nacional de Minería tratando de capacitar a la gente para hacer los registros, pero en el mismo tema de los registros que permite no solamente registrar al titular minero como empresa, sino a los diferentes eslabones de la cadena que están relacionados con ellos, es decir, representantes legales, los geólogos, los ingenieros, los asesores, los consultores, los auditores y en estos registros nos hemos tardado bastante porque a veces se presentan algunos inconvenientes, sin embargo, debe decir que la voluntad de la Agencia Nacional de Minería en seguir capacitando y formando a los titulares mineros y a la gente que está encargada de hacerlo ha sido fundamental. Otro de los puntos fundamentales que tiene Ana Minería es esta unificación de la información minero ambiental y es algo que nosotros teníamos una larga deuda. de hacer porque básicamente esto permite que no se puedan solicitar de una vez títulos mineros en áreas que se encuentran ambientalmente restringidas. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Tú solicitabas un área y luego dependiendo del tipo de restricción que existía tenías que o recortar o restringir las operaciones. Hoy en día en principio no se pueden solicitar concesiones en áreas que se encuentran ambientalmente restringidas. Aquí es importante destacar que a pesar de que existe esta superposición de capas minera ambiental, recordemos que en Colombia tenemos todavía una deuda pendiente en delimitación de algunas áreas restringidas en temas ambientales, así que esto todavía tiene un tip por ahí y básicamente otro de los problemas que se han presentado es normal. En temas de funcionamiento por ejemplo hay áreas que dicen que están libres cuando no lo están, áreas que se muestran como ocupadas y realmente están libres y por supuesto yo creo que uno de los temas más difíciles con los que hemos tenido que lidiar es el tema de adaptarnos a la cuadrícula. Anteriormente recordemos que uno solicitaba un área de la forma que uno quisiera que fuera y ya nos lo otorgaban y esto hacía un poco un rompecabezas en el territorio colombiano. Hoy en día lo que se pretende es que esto vuelva cuadrícula pero en este proceso de adaptar la cuadrícula que si llena el espacio que si no lo llena ahí hemos tenido algunos inconvenientes inclusive de interpretación pero yo quiero destacar que es una buena iniciativa que habla un tema de transparencia hacia donde estamos orientados y además es transaccional yo creo que tener una plataforma que te permite un solo sitio solicitar la concesión solicitar sesiones presentar los formatos básicos mineros cuando entre en el total funcionamiento perfecto que estamos encaminados a ellos va a ser un paso más para el fortalecimiento y la robustez del sector minero en Colombia gracias 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 a ver unas preguntitas rapidito para tenemos 15 minutos todavía de panel en el sentido por ejemplo por ejemplo una de las preguntas importantes que estoy viendo en el panel de preguntas y respuestas es cuánto se toma una concesión cómo va a funcionar aunque ya lo explicó un poco Miguel el sistema de rondas de rondas mineras si eso se ha visto en otros sitios cómo funciona eso para áreas que son greenfields o esas áreas van a ser brownfields rapidito Hernán bueno la pregunta de rondas mineras ahí no quiero ser el malo de la película pero lo primero que te digo es que me parece que el proyecto de las rondas ha sido un proyecto muy bien intencionado y se ha estructurado de manera seria con muy buenos asesores ahora dicho esto me parece y como comentario y crítica constructiva tengo lo siguiente lo primero es que uno no puede comparar el tema de las rondas petroleras con el tema de las rondas mineras y el proceso de rondas mineras con lo que conocemos porque no han publicado los documentos pero estaban en presentaciones es básicamente el mismo tema de rondas petroleras en el esquema y en la estructura esto claramente es distinto porque las dinámicas son muy distintas entonces esto hay que revisarlo adicionalmente se debe tener en cuenta por qué estos proyectos han fracasado en el mundo porque en todo el mundo han fracasado y han fracasado básicamente porque ponen a competir al estado con los inversionistas y esto es un error uno no puede poner a competir al estado con los inversionistas porque eso genera bloqueo de áreas bueno nosotros ya cuántas áreas estratégicas tenemos bloqueadas por consejo de estado pero eso es otro tema bloqueo de áreas toma decisiones frente a títulos mineros otorgados y ellos no pueden competir entonces hay que tener muchísimo cuidado que esto no va a suceder porque además esto genera corrupción desafortunadamente adicionalmente en Colombia por qué fracasaron estos proyectos porque en Colombia y el doctor Hernando lo sabe perfecto ya hubo proyectos de áreas de inversión del estado 2007-2009 y todos fracasaron ejemplos pantanos taraira y acandí ninguno hoy es un proyecto y por qué fracasaron porque no había vivibilidad ambiental y social entonces creo que en este proyecto por ejemplo acá tienen que hacer para declarar estas áreas van a hacer consultas previas de una vez que viabilicen los proyectos a través de las consultas previas aparentemente no se puede yo creo que sí se puede aparentemente no se puede vincular a las autoridades ambientales yo creo que sí se puede para eso son los convenios interadministrativos entonces yo sí creo que que si se quiere hacer porque ya sé que se va a hacer porque es un tema de política hay que mejorar un poco de cosas último tema incentivos a la exploración en las rondas mineras se establece que va a haber un periodo anterior al periodo de exploración para que los inversionistas decían si les gusta o no eso tiene digamos un doble sentido porque quiere decir que solamente en ese periodo pueden renunciar sin penalidad pero después ya no pueden renunciar sin penalidad que es un principio básico de la minería en Colombia y de los exploradores el tema de compromiso e inversión lo que ahora es un estimado se va a volver un compromiso como el tema petrolero entonces hay unos temas que se deben revisar y tenemos la experiencia internacionales para revisarlo entonces ese sería mi mensaje gracias gracias Renan eso lo vamos a ver también en Ecuador porque ahí tienen un proceso de Swiss Challenge que es un poco distinto a este pero que es menos engorroso ahora importantísimo y tema el clave de consulta previa ¿no? este en ese sentido Ángela hay una directiva nueva de consulta previa pero iba a haber una ley de consulta previa pero no hay ley es decir ¿a qué se aplica esa directiva? ¿por qué no una ley? y de nuevo la pregunta del millón de dólares este ¿cuánto se toma el otro elemento de una concesión cuando hay que hacer un proceso de consulta previa en el medio? Bueno Jorge a mí esa pregunta me gusta mucho y me gusta mucho porque yo misma he tratado de respondérmela muchas veces y no entiendo por qué nosotros pretendemos seguir legislando por los laditos con una figura que simplemente no está creada con ese fin yo creo que nosotros tenemos que tener una ley estatutaria y creo que tenemos que tener una ley estatutaria por tres motivos principales el primero la consulta previa es un derecho fundamental y en la medida en que es un derecho fundamental nuestra constitución dice que se regula a través de una ley estatutaria no a través de directivas no a través de decretos no a través de una ley estatutaria en segundo lugar me parece que la directiva no logra de ninguna manera solucionar las críticas que por años se le han hecho a la consulta previa entonces por solo citar algunos ejemplos no termina aclarando el tema de las comunidades itinerantes o de realmente estoy haciendo la consulta con la comunidad que tengo que estarla haciendo van a salirme cinco comunidades más a la mitad no nos resuelve ese punto no nos resuelve el tema de la representatividad de las comunidades entonces sigo sin saber si estoy o no negociando con el que es el representante legítimo de la comunidad sigo sin saber sigo sin establecer si va a haber o no efectivamente un marco temporal para que se lleve a cabo esta consulta sigo sin saber qué es realmente la afectación directa etcétera etcétera y finalmente porque me parece que la expedición de una ley estatutaria necesariamente va a dar más certeza jurídica en la medida en que se va a dar menos campo de acción a la jurisprudencia para que sea la que como hasta la fecha ha determinado cuáles son los límites en medio de los cuales debe moverse esta consulta previa que otra me hiciste muchas preguntas Jorge seguidas entonces la otra ¿cómo funciona el otorgamiento de concesiones en términos temporales cuando hay una consulta previa en el medio o cuando hay que agotar la consulta previa? ok perfecto entonces ahí que tenemos tenemos el problema de que tiene que ser antes y que como lo dije no existe realmente un límite temporal para llevar a cabo una consulta previa y este es un tema que ha generado mucho debate entre los posibles concesionarios y las comunidades ¿por qué? porque para una compañía minera el tiempo es dinero entonces es de la mayor importancia saber cuánto tiempo me voy a demorar en hacer una consulta previa mientras que las comunidades lo ven en cierta forma como una violación de su cosmovisión y de otro lado lo ven como un incentivo perverso que lo que va a hacer es que las autoridades las compañías mineras más bien quieran hacer que el tiempo transcurra y no vean la necesidad de llegar a un acuerdo y ver de esta manera pues agotado el requisito de consulta previa la directiva toca el tema tímidamente y lo que dice realmente es que en el proceso de pre-consulta que es cuando se debe plantear la ruta metodológica debe indicarse cuánto se va a demorar el proceso de consulta previa sin embargo no establece un marco legativo que por ejemplo el proyecto de ley propuesto por cambio radical si lo propone dice que debe ser de un año y que solamente pues en algunos eventos debe ampliarse por seis meses más y ahí además en este punto como un año hace que se tarde de otorgar una concesión dos años eso es comercialmente inviable exacto exacto sin embargo ahí una vez más y pues tenemos el problema de tanto el legislador que tiene que conjugar los intereses tanto de las comunidades como de las compañías y que yo creo que no podemos pasar por alto que cuando uno está llevando a cabo una consulta previa al igual que ocurre con todos los otros temas que hemos tratado como habló Hernán de los temas de consulta popular participación ciudadana al final de cuentas todo lo que uno persigue es obtener la licencia social entonces puede que uno piense comercialmente no es viable pero no va a ser viable igual tampoco si no si no lograste convencerlo las comunidades lo han demostrado en Colombia que son supremamente contestatarias utilizarán todas las vías de hecho o de derecho a soltar para impedir un proyecto con el que no estén de acuerdo entonces pasar un poco pasar un poco a Hernando con la pregunta eso no se eso no se soluciona no se soluciona en gran medida con un incentivo de mayor porcentaje de regalías a las a las comunidades y tenemos pues la ley de regalías que se que se que se que se aprobó últimamente ¿cómo ves tú Hernando esa esa el impacto de esa ley en procesos tan 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 complejos y que pueden durar tanto tiempo como el que nos comentaba Ángela desde luego yo pienso que uno de los factores era que inicialmente en 1994 a los municipios les transferían en números redondos cerca del 80% de las regalías directas entonces los municipios lo que se dedicaban era a la malversación Colombia iba pues en el camino de Kuwait pero en contravía y acelerando nosotros dilapidamos varias grandes minas en Colombia varios grandes yacimientos de hidrocarburos y no logramos ningún desarrollo por esa manera que tenemos de manejar las cosas lo primero es que eso ha ido atenuándose pero llegó al otro extremo se pasó de tener un 11.2% en favor de los municipios como municipios mineros petroleros portuarios y afortunadamente se volvió a corregir el error ya hay una cosa más intermedia que les dan hasta un 25% a los municipios departamentos y productores ahí hay una un proceso de restablecimiento de las relaciones con los municipios que ese es parte del enfrentamiento y de la polarización alrededor de los proyectos mineros claro que también hay un problema estructural es en el sistema nacional de regalías es de una capacidad burocrática infinita se dedicaron a hacer regalos y donaciones y proyecticos puntuales y así nosotros hemos dilapidado como mencionaba un Cravo Norte un Cusiana un Cerrejón un Cerro Matoso y no hemos obtenido ningún desarrollo cuando otros países señalo Kuwait al otro extremo que son ricos como Colombia no es un país pobre lo que pasa es que es un país subadministrado que es distinto aquí lo que falta es gerencia yo le diría al doctor Durán y al ministro Mesa que aquí lo que se requiere es administración no más normas entonces se pasó y eso está bien de mil OCA órganos de administración de la regalía a ocho porque es que esa burocracia era absolutamente innecesaria hay recursos para la formalización y la reconversión el problema es que hay un problema gerencial al interior de la agencia para lograr que la formalización funcione eso es un asunto que no depende del dinero que ya está asegurado sino de la capacidad gerencial que el doctor Durán tendrá que desplegar para lograr que esto funcione ahora mucho más cuando estamos en una crisis económica y parte de la reactivación son el sector primario agrícola y minero y nosotros no logramos resolver el problema de la formalización de alguna manera estamos diciéndole a la violencia que siga adelante es fundamental en el proceso de paz que haya una alternativa de empleo distinta ya tenemos 20 millones de colombianos en línea de pobreza absoluta entonces los recursos para el conocimiento del potencial geológico también están asegurados desde hace varios años y el servicio geológico no avanza suficientemente sobre este tema ahora hay un problema de administración resulta que esos recursos de regalías se malversan no solo los proyectos son mal concebidos son mal adjudicados sino que fuera de eso se roban el dinero independientemente de la destinación entonces el llamado aquí es a la contraloría al gobierno nacional al ministerio de minas a la agencia y a los mismos OCAD para que se nombre un sistema de administración distinto como el que ocurría aquí con una corporación financiera muy conocida que le prestaba a los constructores para el sótano si lo hacía había le prestado para el primer piso aquí los sistemas de desembolso son perversos se terminan robando todo el dinero nadie debe decir que están cumpliendo con la obra o el servicio hay que poner también mediciones de desempeño pero el problema grave es el control interno del sistema de regalías y la gestión de la contraloría ese es el origen del problema Ok, pero gracias ahora veo entonces que hay varias hay varias herramientas que tiene tanto el gobierno como la industria para tratar de hacer un poco más eficiente el sistema de otorgamiento de derechos mineros el sistema de procesos autorizatorios en el sector que es fundamental para el desarrollo del sector y para la exploración que es la que la que sustituye las reservas que se van explotando para cerrar y en los últimos dos minutos yo le preguntaría a Mariana porque aparte de todas esas cosas está está la situación de epidemia que tenemos aparte de arreglar todas esas cosas ¿cómo ves tú el impacto que ha tenido la situación de COVID-19 en el sector y y y hacia dónde vamos de aquí en adelante dos minutos please please de acuerdo bueno definitivamente el impacto ha sido grande porque esto ha implicado cambios en la manera en que se están ejecutando las operaciones yo creo que para concretártelo porque se puede hablar muchísimo a cambios que han tenido que hacerse adecuación de la infraestructura porque ustedes saben que estamos en un aislamiento preventivo que ha venido cambiando protocolos que se han implementado en temas de bioseguridad que implican por supuesto distancia entre las personas el manejo de todo todo el equipo de bioseguridad los tapabocas las bragas etcétera entonces adecuar la infraestructura para el nuevo funcionamiento bajo esta nueva normalidad es totalmente importante lo cual incluye por ejemplo implementar un protocolo de pruebas antes y después que entren a las minas el tema de los viajes y la movilidad cómo manejan el personal de repente reorganizar los horarios establecer nuevos turnos rotatorios para acomodar el personal y en algunos casos reducir el personal que es totalmente importante y esto además tratando de que todo vuelva a la normalidad y de esta manera también acelerar el tema de la cadena de suministros que es bien importante para que pueda seguir todos los temas en operación así que yo otro tema importantísimo para finalizar la virtualidad la virtualidad la vimos por ejemplo en todos los intentos que se hicieron en los temas de consulta previa que no necesariamente es el mejor ejemplo para probar estas nuevas el tema de la virtualidad y todo lo que adelanta la Agencia Nacional de Minería en relación con los temas de fiscalización a través no solo de la virtualidad sino involucrando todos los temas de innovación como son la fiscalización a través de drones es una nueva dinámica nos estamos adaptando vamos a ver qué tal funciona ok un millón de gracias especialmente por lo concreto evidentemente esta situación de epidemia hizo que el primer semestre fuera muy muy lento donde nadie sabía cómo hacer las cosas y todo el mundo estaba esperando que esto pasara para entonces hacer sus proyectos ya la gente se dio cuenta que esto va a estar con nosotros por un rato por lo tanto el segundo semestre ha sido un semestre muy muy activo en términos de M&A y en términos de financiamientos etcétera etcétera ya la gente lo hace distinto ahora hay cosas como el due diligence minero geológico etcétera etcétera que va a requerir siempre cierto tipo de presencialidad bueno con esto yo quería yo he tratado de incluir en las preguntas a los panelistas las preguntas que he visto en la en la en la ventana de preguntas y respuestas muchas faltan muchas por por responder yo le pediría a los panelistas que tienen acceso a preguntas de respuestas que si pueden darle respuestas por escrito se tomaran dos o tres minutos para hacerlo sería fenomenal con esto quiero agradecer mucho a nuestro panel colombiano creo que ha sido muy interesante tenemos tenemos mucho por andar pero creo que tenemos identificados los temas y yo creo que es una es un asunto de priorizarlos y administrarlos como decía Fernando muchas gracias a todos los panelistas le doy la bienvenida entonces a Diego Benalcázar el líder de Lumina y Luminix que es una empresa que tiene muchos porque son dos empresas que tienen muchos proyectos en Ecuador y que han desarrollado un plan de negocios muy exitoso especialmente en el boom de la minería en Ecuador en los últimos años tenemos a Stevie Granboa que es socio en GSG Abogados basado en Guayaquil y tenemos a Jorge Paz Durini que es socio en Paz Horowitz que es una de las firmas en el Ecuador que más que más se ocupa de de temas de temas de minería vamos a hacer una vamos a hacer una 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 dinámica un poco distinta con el panel anterior porque a diferencia del panel anterior tenemos a un presentador que no es abogado que es Diego entonces lo que me gustaría es que Diego nos hiciera una pequeña un pequeño recorrido por sus proyectos y los y los y los temas que ha presenciado en esos proyectos de forma que luego entonces podamos hacerle preguntas específicas y a los abogados en el panel preguntas específicas sobre esos temas y ver cómo cómo los ha gerenciado el Ecuador y qué falta por hacer Diego contigo entonces muy amable gracias Jorge aquí abriendo abriendo el panel primero quiero agradecer por la invitación y y voy a utilizar los proyectos del grupo Lumina Lumina Gold y Luminex como un estudio de caso y todas las adversidades que hemos tenido para poder lograr posicionar digamos los proyectos avanzarlos y quitarles el riesgo político ambiental y social al punto en que los tenemos hoy por hoy en ese sentido voy a compartir pantalla si me permites cuéntenme si lo están mirando si te vemos bien ya entonces lo como bien acá ya como grupo Lumina decidimos entrar a Ecuador en el año 2013-14 en unas condiciones en que el país no tenía un muy buen posicionamiento como como destino a la inversión minera es sin embargo porque nuestro grupo tiene una filosofía de ser contrarios en el en el sentido de adelantarnos para estar posicionados cuando las cosas marchen mejor y también adelantarnos a desarrollar proyectos de un commodity que lo vemos a mediano plazo que vaya a tener valor entonces Ecuador era digamos un destino ideal con mi experiencia de muchos años en Latinoamérica y específicamente en Ecuador logré invitar al grupo y empezamos pues con Lumina con Lumina Gold a a posicionarnos con la adquisición del proyecto cangrejos primero y un año más tarde formamos año y medio más tarde otra compañía listada Luminax Resources en donde metimos una cantidad de proyectos en portafolio producto de una apertura primero de una negociación inicial privada con una compañía listada en borsa también y este era el proyecto Condor sin embargo y en el año 2016 cuando se abrió la posibilidad de una subasta minera a finales del periodo del gobierno de Rafael Correa cuando por fin el gobierno que duró diez años luego de haber hecho cometido un error promulgando un mandato minero entendió que es importantísimo desarrollar la industria en un país como Ecuador entonces fuimos capaces de solicitar y ganar el 100% de las áreas que las tenemos hoy por hoy en el portafolio Ecuador es una continuación de la cordillera real de los Andes por no decir menos creo que tiene igual o mayor potencial que los países vecinos porque es un símil sin embargo está subexplorado y todos los recursos que se pueden encontrar todavía siguen a poca profundidad tenemos en realidad dos grandes corredores mineralizados la cordillera el subandino occidental la cordillera occidental de los Andes y el subandino oriental no somos ricos en no metálicos porque no tenemos cuencas sedimentarias vastas como la que tiene el norte de Colombia pero extremadamente ricos en oro y cobre esas son las provincias metalogénicas nuestras ok entonces yendo un poquito más allá en el como proyecto principal que hemos desarrollado en los cuatro años ha sido el proyecto Cangrejos bajo Lumina Gold y bajo Luminex todo el paquete de concesiones del área Condor y algunas concesiones que las hemos negociado con JV Agreements con inversiones con inversiones serias importantes el grupo de concesiones Pegasus tenemos un Joint Venture con Anglo American el grupo de concesiones Starkey que tenemos un socio estratégico también ahí BHP en los dos casos de ellos son los operadores y nosotros con toda la capacidad y fortaleza para seguir desarrollando proyectos hemos dedicado muchísimo tiempo especialmente al proyecto de Colombia en total somos seguramente la segunda compañía con mayor hectareaje en el país voy a empezar con Lumina Gold y el proyecto Cangrejos como siempre el forward looking statement entonces nosotros tenemos que vivir de algo eso se lo debemos al área legal correcto entonces fíjate solo voy a enseñar un slide aquí para para descifrar de qué se trata el proyecto es un pórfido de oro cobre situado muy cerca del puerto Machala solo a 40 kilómetros del puerto Machala con una posición estratégica increíble este pórfido es de edad miocénica está implementado en un batolito cercano a Santa Rosa en donde se había explorado en el pasado por parte de Newmont en asociación con Odin Mining nosotros adquirimos Odin Mining cogimos la data de información y lo seguimos explorando al punto en que seguíamos creciendo el tamaño del recurso en este pit principal futuro pit principal que es el pit cangrejos inicialmente habían pocos pozos con una profundidad promedio de 400 metros más o menos seguimos perforando y llegamos en el año 2017 a tener un tamaño inferido de recursos que iba por el límite más o menos de 550 metros hasta noviembre del 2019 seguimos perforando y dándole más información y en profundidad para haber llegado a un recurso inferido muy muy significativo a profundidades de hasta casi 900 metros en paralelo empezamos también a perforar un área muy importante a 500 metros de distancia de este pit que se llama la gran bestia y en la gran bestia pues hemos tenido resultados fabulosos que vienen con mineralización desde superficie para abajo hoy por hoy en estos dos pits tenemos la reserva de oro primaria más grande del país 17.9 millones de onzas de recurso inferido y este proyecto estamos llevándole ya para prefactibilidad entonces solo por ponerlo en contexto yo quisiera revisar algunos datos del último estudio económico preliminar esto demuestra que bueno realmente es el catorceavo proyecto más grande del mundo en manos de una entidad privada y es muy significativo para el desarrollo de la economía del país en el hecho de que nosotros vamos a poder arrancar con unas producciones de los primeros cinco años de 267 mil onzas por año subiendo del año 6 al 25 a 300 casi 400 mil onzas por año y en los últimos años de cierre a 366 el cobre es un adicional pero no es tan importante es un proyecto primariamente de oro y los procesos como son de ley baja son de altísimo volumen lo cual quiere decir que si nos vamos a este histograma de acá abajo arrancaríamos con una inversión en CAPEX de mil millones de dólares de un billón de dólares con una planta instalada con una capacidad de 40 mil toneladas por día y en el año 6 doblaríamos la capacidad de la planta por una inversión adicional de 454 millones para llevar este proceso a 80 mil toneladas por día tiene números muy importantes en cuanto al costo del proceso relativamente controlados en net cash cost más o menos en 545 y 600 dólares por onza en la vida útil y el valor presente neto del proyecto antes de impuestos 4 mil 150 millones de dólares que hicimos desde el año 18 hasta el presente pues perforamos 40 mil metros adicionales doblamos el tamaño del recurso incrementamos el conocimiento y mejoramos la información de la recuperación metalúrgica que para ponerlo en contexto tiene altísima recuperación en oro y se podría aquí producir digamos un doré en oro concentrado de cobre y concentrado de molibén esos serían nuestros productos se ha hecho una cantidad importante de ingeniería a nivel de perfectibilidad y el último release de la PEA del estudio preliminar económico fue de junio 2020 está en línea en nuestro website entonces esto es básicamente el avance de cangrejos pero pero unas condiciones son bastante difíciles muy adversas por el hecho de que estamos nosotros pues trabajando y navegando en un país de poca experiencia minera y con una administración que realmente está tratando de entender los procesos con mucha dificultad y con un gobierno que lo único que hizo es realmente un poco eliminar la filosofía de los últimos años de la anterior que apuntaló a la industria entonces este es un negocio de largo plazo y hay que saber acomodarse a las diferentes administraciones y hay que caminar con las administraciones para poder lograr de que tenga una coherencia el tema de la gerencia de las entidades relacionadas vamos a mirar Luminex Luminex Resources compañía listada en la bolsa de Toronto y en el OTC americano tiene como les decíamos perdón nuevamente un forward looking statement tiene más que nada después luego de que salimos de los joint ventures ya establecidos con BHP y Anglo American una serie de propiedades en el corredor de cobre y oro de la cordillera del cóndor desde el norte las áreas de Kimi solo 8 kilómetros del proyecto productivo ya en producción mirador fruta del norte está en el mismo corredor y nosotros tenemos todas las áreas que están en amarillo empezando desde el proyecto cóndor orquídeas cascas y claro me quedan un par de proyectos más al sur inclusive que serían la cadena y tres picachos pero Diego una preguntilla una pregunta Diego y esos proyectos son concesiones o propiedades que ustedes han comprado o que han solicitado y les han otorgado a ver la propiedad de cóndor donde esta propiedad de aquí que es un conjunto de casi seis o siete concesiones diez mil hectáreas esta compramos esto absorbimos una compañía anterior el resto han sido áreas que las obtuvimos por subasta y entonces hemos direccionado todos los capitales logrados digamos en 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 el exterior a seguir haciendo la exploración sistemática y hemos sido capaces de descubrir importantes muy importantes digamos prospectos minerales para darte una idea Jorge en cuanto a prospectos en el área cóndor que es la que absorbimos de una compañía anterior que ya se conocía algo de su potencial nosotros hemos descubierto en la zona norte que es una zona de oro epitermal lo que se denomina ahora Campzone al 1.4 millones de onzas que ya tenía identificado el proyecto nosotros le hemos sumado hoy por hoy alrededor de 1.1 más y estamos por hacer una nueva revaloración del recurso en combinación del tema de lo identificado epitermal más del proyecto Santa Bárbara que es un pórfido de oro cobre de tipo maricunga estamos hablando de alrededor de 5.5 millones de onzas en recurso pero más allá de esto que lo venimos perforando con una muy interesante digamos geometría del depósito tenemos otro gran descubrimiento que se denomina prometedor estamos haciendo todas las picas un terreno muy difícil está justamente en la frontera con el Perú en los altos de la cordillera de Conde prometedor también es un prospecto de oro que tiene su continuidad con el prospecto de cobre un poquito del norte lo estaríamos perforando el primer pool del siguiente año y en los últimos seis meses hemos hecho un descubrimiento fabuloso este de acá se llama Nayumbi también es de tipo epitermal es muy parecido al proceso de descubrimiento de fruta del norte es un blanco escondido debajo de una capa de sedimentos cretácicos pero a diferencia de todos los restos de eventos en el corredor mineralizado del Cóndor este desde una edad mucho más temprana es post cretácico entonces es un modelo diferente tenemos realmente una red de muestras de suelos y de roca con valores de 60 o 80 ppm en roca en sitio entonces estamos muy 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 dedicados a seguirlo desarrollando y esto es Cóndor y si nos vamos a los proyectos que subastamos lo más importante hoy por hoy está en cascas sin dejar de lado que hemos mejorado y hemos descubierto un pórfido aquí en Tres Picachos de tipo un pórfido más bien de tipo magnetítico pero cascas cascas es una un área en donde quizá lo vemos acá es una área que tiene una huella anomálica de cobre bastante importante de más o menos 5.5 por 2.5 kilómetros de ancho este lo vamos a perforar es estetamente un pórfido de edad jurásica implementado un puesto en el en el grupo Zamora que se denomina el batolito de Zamora lo vamos a empezar a perforar en enero de este 21 ya tenemos trochas plataformas campamentos etcétera etcétera y un segundo descubrimiento en base a la geoquímica de suelos y también por efectos de geofísica aeroportada tipo Zitem un importante descubrimiento de una gran anomalía de oro que la llamamos Yunkum Shakai es la de cobre y Yunkum entonces ya podrían ver por lo menos un anuncio de prensa de Shakai que está en nuestra página web pero esto no viene gratis esto realmente ha requerido de poder adaptarse a un periodo de tiempo con una administración muy deficiente muy deficiente por el hecho de que no tienen el bagaje ni la experiencia de un país minero como lo podría tener Colombia o Perú también porque ha sido un periodo de aprendizaje en cuatro años de gobierno dos son de calentar el puesto y dos de entender qué es lo que había que hacer y para el momento que se puede implementar ya están por irse disculpa que sea tan coloquial en esto pero si nosotros nos arrancamos con el posible futuro gobierno a educarlos y en esto tenemos que hacer un gran esfuerzo de llevarlos de la mano a que vean minas en otros países que se contacten con autoridades mineras ambientales en todos los ámbitos para que sepan cómo cómo se puede realmente como bien lo dijo creo que fue Hernán Rodríguez es gerenciar de una manera programada y simultánea todos los ámbitos de la permisología ese es el mayor problema de Ecuador no quiere decir que no puedas hacer minería en Ecuador sí la puedes hacer por eso es el hecho de que lo hemos avanzado cuál es mi mi plan para que se discuta un poquito en base a este a este study case son básicamente cinco ejes el primer inversiones comprometidas por el proceso de subasta del 2016 oye fue muy bien hecho muy bien estructurado un proceso de Swiss Challenge se llegó a levantar el interés de inversiones de como cerca de 950 millones de dólares en cuatro años para exploración y al final hubieron quizá los últimos valores de subastas ya un poquito deformados en exceso eso hay que controlar pero realmente sobre la base de este efecto de la subasta en el año 2018 y 2019 Ecuador tuvo como el primer rubro de inversión extranjera a las capitales para exploración y planta y equipo como saben se pusieron en marcha dos proyectos de gran escala mirador de cobre fruta al norte de oro y esperamos poder seguir creciendo en ese sentido pero que creo que sucede aquí estamos llegando al cuarto año de la subasta y no tienen capacidad administrativa de hacerle el seguimiento a las inversiones porque no se han logrado obtener los permisos necesarios para avanzar e invertir a tiempo y eso es un tema que no es solo independiente de Ecuador eso puede ser en cualquiera de nuestros países especialmente en Latinoamérica cuando te demoras tres, cuatro años de sacar un permiso ambiental dos, tres, cuatro años de sacar un permiso de agua o sea son los actos previos que requieres para hacer el primer pozo cuando una licencia ambiental te demora años y se inventan alternativas como scout drilling pues hay que usarlas pero no debería funcionar así el segundo tema es el tema de las consultas populares y la jurisprudencia vinculante el problema de la potestad de veto que tiene al desarrollo minero la corte constitucional y dejo eso abierto para el foro el siguiente tema Diego si me permite si para que nos dé tiempo de tocar todos estos temas yo lo que sugeriría es que tocáramos estos temas con los abogados del panel y volviéramos a ti con preguntas específicas si te parece bueno encantado gracias evidentemente hemos visto como Lumina y Luminex tienen un modelo de negocios bien interesante en el cual solicitan concesiones o compran concesiones las desarrollan y luego hacen joint ventures o algunas otras las desarrollan directamente eso nos lleva nos lleva a ver un poco o experimentar cómo funciona el sistema el sistema en el Ecuador para hacer una para hacer una una nota o una clarificación el sistema el sistema de Swiss Challenge no es un sistema de subastas como el que se prevé para Colombia es un sistema que inventó el gobierno en tiempos de nuestro gran amigo Javier Córdoba como ministro de Minas que permitía a compañías solicitar concesiones bajo ciertos términos esos términos se ponían sujetos a mejoramiento por parte de terceros y si no había mejoramiento por parte de terceros entonces se otorgaban es un poco distinto y un poco para para paliar el requisito legal ecuatoriano de que las las concesiones se den por subasta cosa que no existe en Colombia ahora en ese sentido yo quería preguntarle a Stevie cuando se otorgaron todas estas concesiones existía el requisito de consulta previa cómo cómo funcionaba y cómo eso o cómo ese requisito impactaría en el otorgamiento de nuevas concesiones en el desarrollo de nuevas concesiones en este momento especialmente en virtud de lo previsto en la última sentencia de la Corte Constitucional sobre la consulta en Cuenca Gracias Jorge un saludo a Diego también a Jorge Paz y obviamente agradecerle a Paul la oportunidad de estar con ustedes ahora en medio virtual el año pasado estuvimos en Medellín y sorprendente ver además Diego cómo ha evolucionado los proyectos de Luminex en apenas un año noviembre el año pasado estábamos por Medellín vimos unos resultados y ahora parece que han pasado cinco y solo ha pasado un año entonces felicitaciones Diego por esos avances en la empresa retomando la pregunta retomando la pregunta y retomando un poco lo que nos decía Diego nosotros tenemos un problema como Ecuador pero no es un problema exclusivo del sector minero es un problema yo creo que un poco de país y quizás muy latinoamericano es la falta de planificación la falta de planificación hace que tengamos que tener respuestas contra las cosas que nos suceden y no tengamos una evolución o normativa o una evolución proactiva en el tema en el tema normativo y obviamente pasa también en el tema regulatorio específicamente en el caso de la consulta previa la consulta previa no es un concepto nuevo es un concepto que tiene 20 años de haberse creado por una sentencia de la OIT el Ecuador está adherido a esos convenios y en consecuencia la tiene que aplicar la instrumentó ya normativamente hablando en la constitución del 2008 y aparece ya como una garantía de derechos colectivos para comunidades y debe ser aplicada en todos los proyectos en los que se pudiera afectar ambiental o socialmente una comunidad esa es la garantía macro de ahí la misma corte constitucional del Ecuador ha resuelto en sentencias previas que debe instrumentarse por medio de una ley orgánica en nuestro organigrama tenemos pues esta famosa pirámide de Kelsen constitución tratados internacionales leyes orgánicas y así para abajo debe instrumentarse mediante una ley orgánica es decir no mediante un instructivo no mediante un acuerdo ministerial no mediante un decreto ejecutivo sino mediante una ley orgánica lamentablemente la asamblea ha incumplido esta obligación y no ha implementado no ha discutido siquiera la famosa ley de consulta previa no hay ni siquiera un proyecto que esté en debate y más bien dentro de una agenda desordenada y que demuestra lo que te decía al inicio esta falta de planificación ha presentado debatido aprobado y ayer publicado ya el presidente de la república sin veto una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que básicamente crea la consulta prelegislativa es decir ahora ese proyecto futuro de consulta previa tendrá que además ser sometido a una consulta prelegislativa si no podemos hacer una difícilmente vamos a poder hacer la otra y la asamblea hoy en un momento enormemente político y manchada de muchos eventos relacionados con corrupción pues ha empezado una campaña política o para reelegirse o una campaña política para irse debiendo favores para cobrar cuando les vayan a tocar la puerta entonces lamentablemente lamentablemente la consulta previa es un talón de Aquiles para el sector minero es un grave talón de Aquiles pero mientras mientras no existe la ley ¿se aplica consulta previa o no se aplica consulta previa? no se está aplicando consulta previa en ninguno de los proyectos mineros y ninguno de los proyectos mineros tampoco se aplicó como un tema previo a la subasta y esto da un poco al marco de no tenemos claro y creo que para el sector minero es una preocupación no tenemos claro a quién se debe hacer para mí constitucionalmente corresponde a un derecho colectivo de comunidades más no a todos los ciudadanos sin embargo es un tema en debate ¿cuándo se debe hacer? previo al otorgamiento de la concesión previo al inicio de las actividades la falta de planificación también significa que las empresas reciben áreas de las que el Estado no les provee información ni ambiental ni social ni geológica de manera adecuada a lo que también pasa en Colombia y que también pasaba en Perú y pues bueno hoy las empresas están con esta duda con esta incertidumbre de cuándo cómo y dónde se tiene que aplicar la consulta previa pero hay un elemento en tu pregunta que es importante no debemos confundir la consulta previa con la consulta popular y la consulta y la consulta popular que se propuso en el Cantón Cuenca por parte del gobierno cantonal de Cuenca es una respuesta a estos intentos previos de activistas antimineros relacionados con la política y hoy candidatos a la política que va de la mano a la falta de la ley que ya deberíamos tener si la constitución desde el 2008 habla de consulta previa estamos 2020 y en 12 años no se ha reglamentado la consulta previa pues obviamente dejamos un camino ancho para que el activismo busque mecanismos de mal utilizar los recursos ahora el sector minero a veces lamentablemente y es un mal propio de nosotros los abogados es extremadamente alarmista y afortunadamente los empresarios no se preocupan tanto como nosotros de estos temas porque si no no tuviéramos minería en Ecuador la consulta popular aprobada para el Cantón Cuenca si bien es cierto genera un hito porque es la primera vez que se aprueba una consulta que busca restringir la actividad minera no es menos cierto que guarda estricta concordancia con la jurisprudencia previa a la corte constitucional ¿qué es lo que te quiero decir? ya la constitución dice y la corte lo ha mantenido que las previsiones para la actividad minera están en las áreas mineras protegidas ambientalmente protegidas en las zonas intangibles y por consulta popular en los perímetros urbanos en los centros urbanos lo que pide el Cantón Cuenca es establecer de manera específica dentro de las competencias de su cantón las zonas de recarga hídrica de unos ríos específicos nada más es decir esa ya es en alguna medida una zona ambientalmente protegida ya lo era no existe de hecho según lo que nos ha informado el ministerio de minería o el viceministerio de minería ninguna concesión otorgada en esas zonas de recarga hídrica esto realmente está apañando un tema más político que técnico o jurídico pero la corte te decía tiene esta congruencia ¿por qué? porque lo primero que dice es que se respeta la seguridad jurídica y en consecuencia sin importar el resultado de la consulta no se va a extinguir caducar o revocar ninguna concesión minera previamente otorgada esto es importante porque le da certeza a quienes han invertido en el Ecuador no solamente con preocupación en Cuenca sino en todo el territorio nacional segundo establece específicamente que esta facultad del consejo cantonal de formular una pregunta y el resultado con un pronunciamiento favorable de la corte constitucional así sea aprobada por los ciudadanos de Cuenca no les delega una nueva competencia es decir en ninguna medida ni ese cantón ni otro cantón ni ningún gobierno regional o prefectura podrá presentar consultas arrogándose competencias es decir la competencia del cantón está limitada a las que puede tener dentro de su código orgánico y esta aprobación o no de consulta no les da nuevas competencias no es que ellos a partir de esto van a poder crear nuevas restricciones a la actividad minera solamente en las zonas que se han definido o sea que la actividad minera es de competencia legislativa nacional así es es un tema de interés nacional que siempre tendrá que estar regulado por ley establecida en la asamblea nacional otro tema importantísimo es que establece que le permite a la empresa de tapa que es la empresa de alcantarillado y agua potable de Cuenca generar el mapa de zonas de recargas hídricas y uno dice Dios mío pero si el mismo que pregunta genera el mapa obviamente va a prohibir todo no es así no es así primero porque expresamente establece también y así lo establecen los considerandos incluso de la pregunta que se somete se somete ese mapa creado por la empresa de tapa a lo que resuelva o disponga la autoridad nacional del agua antes Secretaría Nacional del Agua y ahora el Ministerio del Agua y Ambiente es decir el mapa restrictivo el mapa que restringe el agua las zonas de recargas hídricas sin importar el que haga de tapa Cuenca eso es referencial para el que debe aprobar el Estado y de nuevo la falta de planificación del Estado porque la Ley de Recursos Hídricos dispuso que se cree el mapa nacional de zonas de recargas hídricas y nunca se hizo entonces el Cantón Cuenca aprovechando de esta falta de planificación e incumplimiento del Estado aprovechó para generar esta consulta sin embargo expresamente la Corte dice que lo de etapa será referencial y estará sometido a la aprobación de la Autoridad Nacional del Agua es decir la gobernanza del recurso hídrico sigue a cargo del Estado Central como sector estratégico ahora entonces pero entonces desde el punto de vista absolutamente práctico estamos entonces en Ecuador una situación similar a la de Colombia en la cual se permiten las consultas populares pero las consultas populares no son vinculantes a efectos del otorgamiento o de primosología de derechos mineros ¿existe algún régimen de coordinación entre las autoridades cantonales y la Autoridad Nacional sobre esto? Mira, no lo hay y es súper importante que esta misma esta misma sentencia habla de la coordinación y complementaridad tanto de lo que se resuelve en consultas populares como de la Constitución y de las competencias institucionales del Estado Central y de los gobiernos centralizados es decir no se está creando una consulta popular cuyo resultado no surta efectos no, no, no se está creando una consulta popular que va a generar efectos pero el marco para esa consulta el cuadro que restringe esa consulta tiene que estar en el mismo marco constitucional es decir no se está creando una nueva restricción se está haciendo una ampliación a una área ambiental protegida nace de la incompetencia del Estado Central de no definir las zonas de recargas hídricas pero no se las reconoce como una competencia de la empresa cantonal sino que dice que será referencial a las que ha establecido y que deberán ser aprobadas dentro del mapa nacional de zonas de recargas hídricas no le delega competencias ni al gobierno cantonal ni a ningún gobierno regional en este caso provincial para que genere nuevas áreas o nuevas restricciones sobre la actividad minera porque el recurso minero es estratégico igual que el agua y la gobernanza depende del gobierno central y finalmente respeta con seguridad jurídica todas las concesiones previamente otorgadas no proyectos no en determinada etapa cualquier concesión previamente otorgada se va a respetar un dato interesante y te permito nada más yo que Jorge quiero aportar en la discusión se ve tan político el tema que solamente restringen la gran escala y en un caso la mediana escala es decir no es una consulta en contra de la actividad minera sino es en contra de la actividad minera que se permite politizar entonces si bien es cierto la corte para mí ha sido congruente en su pronunciamiento actual no podemos estar contentos con la corte cuando da la razón inconformes cuando no da la razón yo creo que es congruente el resultado hecho por la corte porque respeta elementos de seguridad jurídica también creo que es cierto que esa consulta puntualmente tiene una carga enorme de política porque busca escoger donde mediana y donde gran escala va a estar restringida sí gracias ahora la otra pata de esa mesa Jorge es la parte del catastro minero y de los procesos de otorgamiento de concesiones que entiendo han estado suspendidos o cerrados por cierto tiempo hay alguna hay alguna alguna estimación de cuándo va a abrir el catastro será durante este gobierno no será durante este gobierno cuáles son las consecuencias de que el catastro esté cerrado para los proyectos existentes cómo eso impacta la fluidez de los proyectos en el Ecuador Jorge qué gusto Diego y Steve encantados de compartir el panel con ustedes gracias por la oportunidad antes de responder el tema de catastro creo que es importante referirnos al tema del efecto de la consulta y yo creo que no hay que magnificar los defectos de la resolución de la corte sino analizarlos en tiempo y en espacio el espacio la ciudad de Cuenca la organización y la situación geográfica y la dependencia del agua son grandísimas es muy entendible que la autoridad quiera por sobre todo defender los temas de agua pero esto está muy circunscrito a unas condiciones específicas de la cuenca en la cual se asienta la ciudad de Cuenca perdón que coincide la palabra pero es efectivamente esto la cuenca geográfica es de muy importancia pero esto respecto de la situación y el potencial minero del Ecuador hacia el resto de zonas en el sur oriente o en la costa o en el norte no tienen esa limitación de modo que si bien el tema de la consulta popular está dirigido y exactamente como lo dice Steve y politizado siempre por grupos de activistas creo que no debe ser magnificado a pensar que esto se puede repartir en todo el país para prohibir aunque así quisieran muchos activistas la actividad en todos los sectores porque no se reúnen las mismas condiciones entonces es un proceso que lo vamos a ver la consulta se va a dar yo presumo que la votación va a ser favorable a la posición de la autoridad de la Huencuenca pero como se dice respetando esos derechos y más que nada aparentemente no se afecta ninguna concesión por hoy existente y entonces solamente para que digamos que es un proceso entendible mucha gente no estará de acuerdo pero jurídicamente la corte constitucional ha seguido ahora bien la parte importante lo que tú dices en dónde puedo trabajar y allí viene el tema del catástrofe minero en primer lugar el catástrofe minero como está actualmente si bien no es perfecto no está afectando a la operatividad diaria la operatividad diaria de transferir concesiones de registrar derechos está funcionando con los problemas propios los retardos la descentralización total que tiene el ecuador tiene sus ventajas y tiene sus grandes desventajas las ventajas es que está cerca del sector y creo que para temas de control es muy bueno las grandes desventajas es que no se manejan criterios uniformes necesariamente entre las distintas zonales a veces cambian pero en efecto el catástrofe como tal el registro de los títulos mineros está funcionando y no está siendo afectado que es lo que no hay de las declaraciones que hemos visto el gobierno no pensamos que vaya a operar en este año el nuevo catástrofe minero en el cual el gobierno ha estado empeñado en los últimos par de años por cuestiones principalmente presupuestarias no han podido completar el sistema pensaría que esto estará ya en manos del nuevo gobierno y sin ese catástrofe no es posible entrar en nuevos otorgamientos de concesiones o en nuevas subastas es más si la subasta es un tema administrativo puede ser modificado por el nuevo gobierno no está en la ley de minería como tal entonces puede ser adaptado pero si vemos como una restricción hacia nuevas inversiones hacia nuevos proyectos el no contar con el catástrofe y no se contará creo yo por lo menos hasta mediados del próximo año si es que se logra arrancar rápidamente y rapidito antes de dar la palabra a Diego entonces pero por ejemplo si yo quiero financiar una concesión yo puedo yo puedo darla en garantía en este momento y la otra preguntita muy rápida es ¿cuál es el estatus de las áreas de NAMI? ¿qué va a pasar con NAMI? La primera cosa sin ningún problema si es que aunque aunque en Ecuador la concesión es un derecho personal la ley permite con autorización del gobierno establecerla como garantía ningún problema como está en este sistema el catástrofe con la autorización del gobierno se puede otargar esas garantías para el desarrollo de un proyecto que está registrado de modo que el título está perfectamente garantizado ahora bien con NAMI creo que hay una serie de problemas hacia futuro primero la falta de fondos para que el estado invierta y la tituralidad que tiene en cuanto a proyección NAMI creo que sigue siendo un potencial socio estratégico pero está muy limitado en su parte técnica y totalmente limitado en su parte económica sin embargo ha obtenido nuevos títulos y creo que el rol de NAMI tiene que ser modificado totalmente a efecto de que pueda ser un ente partícipe pero de una manera ágil imposible hasta el día de hoy hay pequeños proyectos en donde está participando pero la falta de fondos hace imposible o inviable en proyectos en donde entra a ser socio partícipe gracias y Diego a ti te afecta de alguna manera la situación del catastro por supuesto que sí en varias formas la primera es que una vez que hemos llegado al cuarto año de inversiones en las áreas de subasta tú tienes estado obligado a solicitar el cambio de pase a exploración avanzada si bien es cierto podríamos obtener y parece que está en proceso una prórroga para el periodo de cuatro años por efectos no sólo de la pandemia sino por efectos de la falta de adquisición de los actos previos es importantísimo tener un catastro que pueda registrar los cambios de fase porque para cambiar para subir a la fase de exploración avanzada tienes que reducir tu concesión aunque sea con un hectáreo ¿cómo vas a registrar todo este proceso si no tienes un catastro que es la fuente la base de datos para el proceso? esto ya lo hemos comunicado al ministerio en conversaciones directas con el ministro y el viceministro y es un tema que realmente les preocupa y están tratando intentando tener por lo menos esa parte operativa del catastro no creo no creo que serán capaces ni tengan la intención de ir al punto de abrir un catastro aunque sea selectivo para otorgamiento de concesiones esto es un ejercicio para el próximo gobierno que además requiere de una inversión y un contrato con su autoría porque es un sistema desactualizado del GIS hay que poner todo el grid nacional hay que ponerlo en Colombia por ejemplo el gobierno canadiense fue determinante en la prestación de asistencia económica y técnica en ese sentido ahora la pregunta del millón de dólares a cada uno en 15 segundos ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno y el sector? 15 segundos muy cortos bueno primero yo creo que suena quizás a un puerto un poco parcializado pero yo creo que peor no podemos estar yo creo que estos tres años de gobierno han sido un desgobierno porque a veces hasta equivocarse es mejor que no hacer ha sido un desgobierno y las elecciones yo particularmente las veo con optimismo hay tres candidatos fuertes uno que es un representante del activismo antiminero en el Ecuador que creo yo con pocas opciones los dos con más opciones son dos candidatos que se han manifestado públicamente a favor de la minería a favor de la capacidad de generación de empleo técnico en territorios unos con más discurso social que el otro pero en breves en breves rasgos pues ambos predispuestos a entender que la minería es un factor a favor creo que ninguno de ellos tiene un equipo que sepa de minería detrás pero eso es un error que se puede corregir ya cuando estén en presidencia ya cuando estén cuando tomen oficina y como decía Diego es fundamental que no solamente cuando tomen oficina sino que incluso hoy y ojalá alguno de ellos nos diera empiecen a entender el sector y ya que cada uno tiene armado partes de sus equipos de gobierno empiecen a enviar gente al exterior o a estudiar cuando menos ahora que el mundo online te permite tanto para entender y no generar nuevas barreras lastimosamente a veces tenemos mucho tecnócrata que genera mucha regulación y complica la parte operativa pero yo particularmente veo con optimismo el cambio de gobierno sin perjuicio de cuál de los dos candidatos más puntuados eso fueron 15 minutos llaneros ahora necesito 15 segundos llaneros necesito 15 segundos de Nueva York Jorge en esos 15 segundos creo que de los dos candidatos que se habla con posibilidad están obligados a promover la minería la situación económica del país lo requiere y la minería es una fuente de nuevos ingresos y una fuente de trabajo sin lugar a duda siempre y cuando sea formal y sea bien administrada de modo que yo lo veo con gran perspectiva el desarrollo minero ok y como la bestruz Diego bueno si ya ya han habido esfuerzos por parte de la del gremio de reunirnos con los dos principales posibles candidatos que tendrían una visión una visión más pro pro industria y es importante empezar a educar estamos también conscientes que el discurso proselitista no necesariamente es la aplicación del proceso en futuro entonces no hay que confundirse en ese momento la pelea es por votos y para para ganar votos hay que decir cosas populares a veces nos asustamos y esto se promulga para afuera como que es que se está creando un problema ok bueno muchas gracias este ese era todo el tiempo que teníamos y un poco más quiero entonces agradecer a nuestro panel y los dejo entonces con con que espero que no nos regañe y los dejo y los dejo y los dejo Gracias.